hoy llegamos a esa parte del libro del génesis de la creación del hombre y la mujer sabemos que en el orden el hombre fue creado primero y enseguida el señor hizo de una costilla a la mujer porque vio que no era bueno que el hombre esté solo y necesitaba una ayuda adecuada pero en cuanto a haber probado el fruto prohibido la mujer fue primero y dicen que fue hasta los cinco minutos que le dio a comer del fruto a adán y desde entonces la mujer lleva respecto al hombre esos cinco minutos de ventaja y hasta la fecha lo sigue llevando y es que vemos que nadie nadie ha podido jamás ganarle una discusión a una mujer ni siquiera Jesús Jesús que ganó todas las discusiones contra Simón Pedro contra los fariseos contra Poncio Pilato contra todos pero hoy en el evangelio vemos que no puede ganar una discusión con una mujer y la razón es muy sencilla que el hombre discute con la razón pero la mujer con el corazón nos encontramos hoy a Jesús que va a territorio pagano en esta ocasión no se menciona que vaya acompañado de sus discípulos estar en territorio pagano implica que era una tierra extranjera que también tenía otros dioses y bueno en la mentalidad de ese tiempo cada territorio tenía su dios y ese dios se limitaba a actuar solo en su jurisdicción no se supone que en tierra de paganos alguien fuera a recurrir a un profeta judío como lo era Jesús no señala San Marcos además que Jesús fue a meterse literalmente a esconderse en una casa porque no quería que nadie supiera que estaba allí lo cual nos hace pensar que el señor ese día por alguna razón no estaba para nadie no quería que lo encontraran no quería nada no sabemos por qué pero el caso es que el señor fue a un lugar lejano donde nadie lo buscaría y todavía ahí más se esconde para que no lo busquen bueno pero una mujer que sabe de prudencia y que sabe de horarios cuando está en peligro alguien a quien ama una mujer de aquella región que tiene una hija poseída por un espíritu impuro intuye o se entera ya ve que rápido corre la información con las mujeres se entera de que ahí está Jesús que en su tierra libera a los poseídos y pues para pronto va a esa casa y el señor así como diciendo es que no me entienden que no estoy para nadie ahorita pero qué le vamos a hacer la mujer entra a la casa y le dice señor ayúdame mi hija está poseída por un espíritu ven a sanarla y el señor que ese día estaba indispuesto da una respuesta contundente pero además ríspida y hasta grosera no está bien tirar el pan de los hijos para tirárselo a los perritos o sea eso estaba queriendo decir que él había venido primero por su pueblo Israel y los extranjeros eran equiparables entonces a los perritos a los cuales si acaso se les darían las obras pero espérate todo va por orden ya te llegará tu turno pero en este momento he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel no voy a entretenerme en sanar a alguien que no es de mi pueblo alguien por quien yo no he venido no se extraña de nuestro señor que diga esto y más él siempre compasivo ante el dolor ajeno que no se estremezca ante la súplica de una madre y además qué respuesta tan ofensiva dice no está bien echarle a los perritos pues mira así sean perritos chiquitos bonitos no dejó de compararla con un perro y eso es ofensivo es hiriente y más para una madre desesperada si esta discusión hubiera sido de hombre a hombre el otro hombre hijo Jesús lo hubiera dejado sin palabras se hubiera dado por vencido y se hubiera ido pero tuvo que ser con una mujer y las mujeres son astutas bien supo la mujer como revertirle a Jesús su propio comentario en primer lugar le da la razón sí señor tienes toda la razón seré un perro y peor que eso si tú quieres y tienes razón no hay que ser candil de la calle y oscuridad de la casa primero viniste por tu pueblo y eso me queda muy claro hay niveles hay jerarquías de eso no tengo la menor duda mujeres astutas que saben hacer que los hombres crean que ellos mandan cuando en realidad las que mandan son ellas son las que saben llegarle por su lado entonces le dice tienes razón pero los perritos y aquí le reviertes con su mismo argumento los perritos también caen las migajas digo comen las migajas que caen de la mesa de los amos o sea los perritos que somos nosotros comen al mismo tiempo que los hijos las migajas si tú quieres pero al mismo tiempo o sea señor usando tu mismo ejemplo yo te necesito pero no posteriormente ahorita porque soy una madre desesperada y yo sé que tú no eres indiferente al dolor y a la necesidad así jesús cayó en la cuenta de que le había llegado por su lado débil por la compasión que aquella mujer no se había dado por vencida ni se sintió ofendida sino que fue persistente tenaz demostró una fe que es más grande que el solo hecho de coincidir en el mismo credo una fe que cree y por eso actúa cree y por eso soporta y persevera esa es la fe que agrada a jesús y ahora jesús viéndose desarmado no le quedó de otra que acceder a la petición de la mujer esta mujer que supo dar un buen argumento que lo podríamos resumir de otra manera jesús tú tienes razón pero yo tengo amor y el amor triunfa sobre la razón y bueno hoy que por cierto celebramos el día del amor y la amistad y que hoy tantas parejas de enamorados se van a profesar su amor es un buen día para celebrar esa diferencia recordar de acuerdo a la primera lectura de hoy que dios hizo a la mujer como una ayuda adecuada para el hombre son el complemento perfecto el uno del otro pero para eso fue necesario que fueran diferentes san pablo nos dirá que el hombre es cabeza de la mujer y el génesis nos dice que la mujer fue tomada de una costilla dicen que para así estar siempre cerca de su corazón el hombre dice razones el hombre habla con la razón la mujer habla con el corazón y bueno cuál de los dos es mejor es que no se trata de cuál sea mejor es que se necesitan el uno al otro muchas veces el corazón debe ser guiado por la razón porque si no se desboca y hace cada barbaridad pero también la razón tantas veces frívola mezquina calculadora necesita ser ablandado transformado con el corazón con el amor porque la pura razón no basta y si hay alguien que puede armonizar también la razón con el corazón ese es jesús que hoy que tantos corazoncitos se darán en cartitas en mensajitos por todas partes en él tenemos a alguien que literalmente nos entregó el corazón hoy celebremos esta diferencia del hombre y la mujer pero no te olvides de una cosa que nadie nadie va a amarte como te ama jesús aprende del amor que él nos tiene para que así tu amor sea cada vez más limpio más perfecto más parecido a dios que a fin de cuentas es amor que tengas un bendecido día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén 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 amén